...de Siete Región de Murcia y bienvenidos a Vanilla, que hoy conozco los días muertos en sus fiestas patronales con este desfile Parada Cábilas y Meznadas del 1 de Mayo. A mi vera ya nos acompaña Ramón Rocamora Jovert, festero de PRO y miembro fundador de una de las cábilas más antiguas como es Caira, que además junto a la Meznada Cristiana Calatrava fueron las impulsoras de la Asociación de Moros y Cristianos Santísima Cruz de Vanilla, hoy ya convertida en federación y que es la encargada junto con el ayuntamiento de esta localidad de organizar esto. Ramón Rocamora también ha sido presidente de dicha federación, entonces asociación durante el año 77 y hasta el 81, además de participar activamente en las fiestas. Buenas tardes Ramón. Buenas tardes Ángel, vamos a dar comienzo a la retransmisión de este gran desfile de los 41 años que llevamos haciéndolo y ya vemos por ahí el banderín de la asociación. Y Eugenio Marco, acompañado por José Miguel Ruiz, presidente de la Meznada Almolgávarez, actualmente socio más antiguo de esta Meznada y festero también. Y bueno, como vemos Eugenio que porta el estandarte de la federación junto con José Miguel van los dos y seguidos del tío de la pita, en este caso es una dulzaina que anima y ambienta y seguida, como vemos que entra a la plaza, el ballet Jaima, un ballet formado por chicas todas del municipio. Sí, parece mentira, pero por fin hemos conseguido que las actividades colaterales que lleva la fiesta de pueblos y cristianos hagan pie en la vanilla y hayamos conseguido que este gran ballet, del cual hemos tenido ya la oportunidad de ver y de habitarnos con él en el día de la coronación de las reinas, pues que sean todas chicas de la vanilla y no tengamos que importarnos de otras localidades. Como vemos entrando en el ballet Jaima ahora mismo, en la plaza, este recorrido que va hoy, 1 de mayo, en Abanilla, desde el parque conocido como El Rollo y en continua ascendencia hasta la parte más alta del pueblo y las chicas del ballet Jaima, que como siempre, nunca nos dejan bastante indiferentes, ¿no? No, por supuesto. Verdaderamente es un ramillete de chaladas avarilleras preciosas y que esperamos que tengan la continuidad en esa juventud que se ha integrado totalmente en estas fiestas. Bueno, antes de decir, el tío de la pista que acompañaba a los estandantes de la federación era la Chirimía de Murcia, que además les gusta tocar en este tipo de fiestas con calles muy entrañables como ese recorrido hoy de Abanilla y que es una tradición que se está recuperando con la ductaina, algo muy bonito también, característico de las fiestas de monos y cristianos. Por supuesto, e incluso en la región de Murcia podemos encontrarla ya en poblaciones como Alchena, como Cieza o Blanca, en Caravaca o en Bullas, gozan de una gran popularidad desde hace ya mucho tiempo. Y el grupo que nos visita en esta ocasión de Abanilla viene de Murcia capital y se llama la Chirimía de Murcia. Ha tocado en el Gando de la Huerta y en las fiestas de monos y cristianos de Murcia y en otras poblaciones. El ballet Jaima, que también está su directora, que es Rebeca Meñado, que está ahí bailando también con las chicas, acompañada también por el acompañamiento musical con la marcha Cisco y que ahora mismo están deleitando a todos los espectadores que nos siguen también a través de B7 Región de Murcia.